Hill queda suelto, pide en mano, penalti, penalti a favor de Girona, pedía mano en el remate Brian Hill, creo que es Íñigo el que está medio de espaldas pero le he de dar el balón en la mano, con la mano bien extendida y el Barça que decíamos que había hecho la primera parte encomiable, ha encontrado de repente su fallo en esa doble acción de Brian Hill, la primera bocajarro, la desbarata Ter Stegen y en el centro siguiente, Nuevo Miguel, pita penalti el colegiado y Turralde por mano creo que es de Íñigo. Sí, la mano es clarísima, es una como la que hizo Piqué en la selección creo con la mano muy arriba, es decir, es mano clarísima, vamos, clarísima, pero quiero ver si puede ser buena de juego de Brian Hill la jugada anterior, cuando remata, ¿desde cuándo cuenta? ¿desde la anterior contaría ahí? Sí, porque sigue la fase de ataque, sigue la fase de ataque Pues cuidado, pues veremos si es fuera de juego o no, de momento todo el mundo pensando El penalti es indiscutible, es una torpeza de Íñigo Pero vamos, y ahora no es amonestación, es una jugada Además no tiene que protestar él, ¿no? Y tú, bueno, pero puede tener un comentario, que ha tenido un comentario tranquilo, ¿no? Cuando el ánimo pone el balón en el punto de penalti, deduzco a Itorralde que el fuera de juego ya sea Sí, lo han estado chequeando, me imagino Sí, Íñigo está aludiendo al otro área, no sé si como si hubiera habido algo en el otro área, pero vamos Ahí Ter Stegen sin prisa, intentando jugar con la presión que pueda sentir Abel Ruiz, que es el que va a patear ¿Qué hace ahora Ter Stegen? Pues que no sé qué está haciendo, porque está perdiendo tiempo, ahora debe un poco de agua Cuando el árbitro no se lo debe permitir, creo, Itorralde Esto lo hacen todos los porteros No, 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 tanto rato no Tanto rato no A mí me ha sorprendido, la verdad, un poco Abel Ruiz lleva dos goles en los últimos dos partidos, formado en las categorías inferiores del Barça Bueno, pues el Girona, que parecía pedir a gritos el descanso, ha tenido este arreón final Que le puede permitir desde el punto de penalti a Abel Ruiz y transforma Espera, que el árbitro dice que pausa, que va a verlo al bar, ahora, ahora, va a verlo al bar Cuando ya estaba todo pensado A ver, va a ver el fuera de juego, porque será por interés Porque puede ser un fuera de juego por interferencia, puede ser un fuera de juego por interferencia Es decir, esta es una mano clarísima, que no hay A no ser y tú que esté viendo algo en el otro área ¿Qué es lo que decía Íñigo Martínez? Pero entonces si Ter Stegen no bebe agua, igual ya han tirado el penalti No, no No, no, no ¿Cómo que no? Ha estado fantástico entonces Ter Stegen para los Ter Stegen Agua bendita, igual Yo lo sabía ya Bueno, a ver, le están enseñando el remate Le están enseñando el remate y Turralde lo vas a ver de Brian Hill Y entiendo que, a ver, dice el árbitro que no hay penalti ¿Ves? Le han enseñado el remate y la acción de Íñigo Con lo cual él ha visto una toma y Turralde en la que no debe haber mano Claro, considera que no es el compañero Porque considera que no es el compañero No, no, no Espera, que lo tiene ahí tú Tiene al compañero Es de rebote porque viene del compañero Claro Alejandro Valde con el pecho No, es el que remata es Alejandro Valde Entonces eso se considera un rebote Claro Del compañero Si llega a ser Brian Hill el que remata es penalti Porque va directamente de un contrario Pero al ser de Valde Al ser de Valde Vale, claro Es de un compañero Alejandro Valde le pega el centro en el pecho Y del pecho va a la mano de Íñigo Martínez Que se pega una salvada tremenda Porque hubiera cometido mano igual Es decir, si del remate de Brian Hill va directamente a la mano de Íñigo Martínez Es penalti como pega primero en el pecho de Valde No es penalti A mí que tengo la ventaja respecto a Marcos De que él está en el estadio y tal Y estoy aquí Yo creo que se ha gestionado bien Se ha pegado Porque decía que se ha pegado una salvada en Íñigo Martínez Muy importante Porque hubiera cometido penalti igual Ya estaba en defensa con las manos arriba Ha cometido una imprudencia Pero se salva porque el reglamento te dice Que si viene de rebote de un compañero Pues no es penalti Es una aplicación perfecta del reglamento Ni más ni menos Es que no hay No hay debate Que hubiera cometido penalti igual Porque estaba ya con la mano Ok, pero es que Le ha pegado en el pecho primero a Alejandro Valde Si le llega a pegar directamente el remate a Brian Hill A la mano de Íñigo Martínez Penalti Penalti Final de la primera parte Se acaba el primer tiempo Montilivi Con la afición local muy enfadada